Continuamos en Soluciones y de inmediato les presentamos a las dos personas que ya nos acompañan en el estudio el día de hoy para comentar un poco acerca del contenido de este cuarto foro de ciudades sostenibles que les recordamos se va a estar llevando a cabo el próximo 18 de junio en las instalaciones del IESA gracias a la coordinación de la Cámara de Comercio e Industrias Venezolano Alemana en conjunto. Con muchas empresas privadas del país y el apoyo de algunas alcaldías del área metropolitana están todos invitados independientemente si son si viven en Caracas o no presentamos entonces a Gabriela García ya es ingeniero es además representante o trabaja para Tetra Pak Venezuela y también va a ser panelista en este foro hablando justamente de las experiencias y prácticas en la gestión de residuos y desechos sólidos buenos días buenos días bienvenida muchas Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y también nos acompaña el ingeniero Joaquín Benítez director de sustentabilidad ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello también uno de los ponentes en este próximo foro que hablar justamente de los retos educativos en cultura ambiental buenos días Buenos días muchas gracias Es un placer para nosotros tenerlos acá y quisiera antes de comenzar un poco analizando todo lo que en el país puede generar el hecho de que una Cámara que se ocupe básicamente de relaciones comerciales y económicas binacionales pues esté enfocando tanto en ayudarnos a los venezolanos con este tema Tenemos participación a través del Twitter por ejemplo nos dice por acá Pérez Ronald para las ciudades sostenibles se debe tener una población educada es decir sanciones al que cometa infracciones También agrega no se puede aplicar nuevas estructuras cuando la conducta humana no ha sido corregida primero la norma y su cumplimiento por acá otra persona y habla muchísimo de lo dispuesto que están muchos venezolanos a trabajar por este tema Dice Raquel Acosta Hola soy TCU de Mercadeo y junto a la UTAEP de Lara estamos trabajando impartiendo cursos de aprovechamiento de residuos y desechos y trabajamos con la comunidad estudiantil y con unas empresas colaboradoras Quisiera mostrarles es parte de las iniciativas que hay hasta ahora y de esa voluntad que tienen muchos venezolanos de trabajar por este tema Brevemente ¿Qué significa el que Cavenal esté organizando en nuestro país un evento como este? Bueno es una iniciativa muy muy importante la sostenibilidad se construye a través de redes a través de participación a través del intercambio de experiencias Y en ese sentido pues los foros, las reuniones que intercambian las experiencias y las buenas prácticas en sustentabilidad pues son importantísimas ¿Creen que quizás este tipo de iniciativas de cuenta de quizás lo desasistidos que estamos los venezolanos en torno al manejo de temas como estos? Bueno fíjate por ejemplo para el caso de Tetra Pak ya hablando directamente de la experiencia pues que vamos a presentar en el foro Nosotros hay un punto importante que tú leíste que es el tema de la educación, es cierto De hecho la experiencia que nosotros vamos a contar es el programa o el proyecto Reciclaula Es un programa que básicamente lo que busca es generar conciencia ambiental y social a través del reciclaje de los envases Este programa inicialmente arranca en el latillo como proyecto piloto y no es un programa que promueve Tetra Pak solo Definitivamente queremos demostrar que el trabajo coordinado y el entusiasmo que puede tener una comunidad en trabajar y en buscar a través de la parte de conciencia ambiental y social Buscar esos beneficios hacia el ambiente es importante Por ejemplo para nuestro caso este proyecto ha tenido resultados muy muy exitosos Estamos hablando de que no tenemos ni dos meses con el proyecto y ya tenemos más de dos toneladas de material recogido para reciclar de envases Tetra Pak El proyecto básicamente busca el reciclaje de los envases Tetra Pak no cerrando la oportunidad hacia otros envases que pueda manejar el colegio Importante resaltar que estamos trabajando con cuatro colegios privados del municipio y que se mueve no por una iniciativa de una premiación directamente hacia el colegio Sino el programa va más allá el programa lo que busca es impartir a través de brigadas ecológicas internas dentro de estas unidades educativas o colegios El promover que lo que están haciendo los niños con el apoyo de sus padres y con el apoyo por supuesto del colegio Es el reciclaje para un bien social que necesita el municipio Están sembrando quizás una semillita Es sembrar la semillita Para crear la cultura de reciclaje que quizás tanta falta hace en nuestro país Y me voy a detener allí porque quisiera saber si la poca, digamos los problemas que tenemos en la disposición de los desechos sólidos Tiene que ver con la falta de voluntad de las personas para reciclar o quizás la falta de herramientas para hacerlo Sí, bueno, en realidad en nuestra experiencia es un poco de las dos cosas Ciertamente hace falta un sistema organizado que permita que la gente actúe Pero luego la gente tiene que actuar Precisamente, digamos, la ponencia que vamos a llevar como universidad es la de la cátedra institucional ecología, ambiente y sustentabilidad Con la cual, digamos, pretendemos crear compromiso en los egresados jucabistas con el tema de sustentabilidad ambiental Esta es una cátedra que va a ser obligatoria para todo el pregrado de la universidad Donde, digamos, todos los que estudien pregrado en la universidad van a ver la cátedra Y allí aspiramos contribuir con la formación ciudadana en sustentabilidad ambiental Qué bueno, ¿y es pionera la UCAP en la implementación de esta cátedra? Bajo la forma como lo estamos haciendo, sí Otras universidades han tenido experiencias parecidas Nosotros lo estamos asumiendo como una iniciativa global A partir de octubre de este año, digamos, comienza a masificarse el dictado de la cátedra para todas las facultades Es un reto enorme porque estamos hablando de que la cátedra la van a cursar tanto estudiantes de ingeniería como estudiantes de filosofía, letras Por supuesto, comunicadores sociales O sea, todas las carreras que se dictan en la universidad Porque es algo que tiene que ser de conocimiento de todos Absolutamente, absolutamente Si no hay cultura de sustentabilidad, pues, es poco lo que podemos hacer Si la gente no sabe que hay dispositivos especiales para recoger los materiales reciclables Y qué es lo que tienen que poner allí exactamente, pues, no se logran los objetivos Entonces, la cultura es fundamental ¿Cuál es la situación, digamos, en general en Venezuela en torno a la disposición de residuos y desechos? Bueno, mira, actualmente en Venezuela sí existe una necesidad de lo que dice el profesor De que no solamente trabajar la cultura En paralelo hay que trabajar, por supuesto, la infraestructura Así es Porque en Venezuela sí, ok, necesitamos trabajar el tema de la cultura Pero ya hay comunidades organizadas Como lo que tú nos acabas de leer, eso lo demuestra Y nosotros hemos tenido contactos con ellos Pero no tienen el mecanismo de, ok, yo reciclo donde yo llevo los materiales Esa es una gran, pues, incertidumbre Muchas personas almacenan, pero entonces, bueno, ¿qué hago ahora con todo esto? Entonces, el llamado es un poco, pues, lo que estamos haciendo y trabajando nosotros Es para, originalmente nosotros tenemos un proyecto piloto, como comentaba al inicio Pero la idea es, viendo los resultados que tenemos Cómo podemos reciprocar esto hacia otros municipios Porque definitivamente es un trabajo coordinado Acá está directamente la alcaldía de Latillo Trabajando con nosotros como aliados dentro del programa Reciclaula A través de la dirección de educación municipal Funda, Infa y Eliaga Por supuesto, un beneficio que tiene el municipio de Latillo Es que cuenta con una infraestructura para apoyar el recojo y acopio del material Eso es un punto y una necesidad que tenemos que tener siempre Identificada donde nosotros, pues, querramos trabajar para fomentar Ahora, si no se abordan este tipo de necesidades Se pudiera hablar en un corto o mediano plazo De la implementación o la formación de una cultura de reciclaje en el país De eso vamos a hablar al regreso y que hace falta para lograrlo Hacemos una nueva pausa, amigos, ya venimos Educativos en cultura ambiental La educación ambiental es muy importante porque cuidar el ambiente es cuidar la vida En la medida en que protejamos nuestro ambiente inmediato Podemos conservar nuestro país y nuestro planeta Y garantizar un regalo de supervivencia para las futuras generaciones El ambiente es de todos Por ello, los seres humanos debemos cuidarlo, mejorarlo y preservarlo Para así tener un presente y un futuro mejor La educación ambiental es responsabilidad de todos La educación ambiental es importante Cu inj dócil Defence. CREOCHO бы por la población ambiental Agencia Acaros 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 Acaros